El juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán permanece latente en las redes sociales, pero no todas se centra en el exlíder del cártel de Sinaloa, sino en su esposa, la bella y sensual Emma Coronel. El martes lo que llamó la atención de Emma Coronel en la corte fue una cadena que llevaba en su cuello. Para varios medios de comunicación resultó interesante ver la cadena con la estrella de David que portaba Emma Coronel, por lo que rápidamente en los medios sociales se pensó si el amuleto estaba cargado de algún mensaje religioso para el Chapo. De acuerdo con los judíos, la estrella de David conformada por seis puntas es una alusión a la tierra prometida. La historia cuenta que, en 1941, en pleno momento de la Segunda Guerra Mundial, los nazis dieron paso a la respectiva detención de los judíos, marcando sus hogares y ropa con la famosa estrella de David. Con el fin de responder a la interrogante sobre la esposa de El Chapo, el abogado Eduardo Valarezo refirió que ni la historia ni los mensajes religiosos tenían que ver con el motivo que impulsó a Emma Coronel a llevar la cadena. El abogado de El Chapo expresó que Emma Coronel recibió el collar como un regalo y las puntas del mismo se refieren al aire, agua, fuego, tierra, luz y oscuridad. Lo que saltó a la vista de todos es cómo sabe el abogado lo que representa el collar, por lo que las dudas continúan en las redes sociales. Fotografía Twitter con información de la opinión y el diario anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Protog folklore Contribución Engüística No No No